En el curso de Jorge, haciendo el programa número 65, el último programa de adelante, y andamos revalorando para todos lados, vemos que esto tiene que ir por el trabajo, vamos a hacer el perro, 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 para ver que vamos a dejarlo. Son los chicos de la institución de colegio que están jugando juntos en la área, no se ve, no se ve, están, nosotros también sabemos que ellos están con las pelotas revalorando para arriba y para abajo. Tenemos también, Jonah, ¿qué más tenemos? Contemos por nosotros. Una gran producción junto al Museo del Deporte, Radio Urbana, una gran oportunidad porque el rato, la verdad, no necesitaréis en vivo, atentos y de cerca nos invitamos a cerrarse. Vayan a cerrarse, nos levantemos a Dani, que nos está haciendo ahora un Facebook. Estamos con, habíamos prometido en las redes, que estaban los... los informes, los más pisarias, que están bailando ya hace un rato, pero están cansados todos, lo vamos a hacer ahora, pero hoy vamos a... a... a ver, vamos a hallar a Dani, después, después, vengamos, vamos a hacer algo. ¿Cómo andan? ¿Cómo? ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes? El rato es muy importante, seguramente viene de Dani, ya está, la conocemos de Dani. Ustedes son los primeros que colaboraron con el proyecto de la V, vamos haciendo una canción a partir de la V, que hoy la vamos a estar escuchando también. y bueno, vamos a presentar algo de información circular y también de la V, que hoy la vamos a estar escuchando un poco de ahí. Seguimos tomando el Facebook Live y así puedo grabar de acá. Manténelo, derechita, así, lo está transmitiendo. Encuadra y eso. Encuadra y eso es un método, es un aprendizaje, un punto distinto, ¿no? A una cadena, entonces, desde esa misma manera que hablamos con el teléfono, lo estamos enseñando ahí. Y colaborando con todo lo que sea arte, ¿no? Porque en esta última etapa de crecimiento, lo que nos ponemos a la necesidad de copiarlo. Y, bueno, no partijas, entonces, vamos a estar escuchando la vida. Sí, 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 eh, gracias ya. Vamos más allá. Ya me voy. Generalmente estamos sentados en una mesa y yo ahora me copé con el micrófono y la lámplica que me pongo para todo el mundo. ¿Dónde? Acá, acá. ¿Qué como Dios? Estoy escuchando, pero no lo digo. Estoy en el interior del Museo del Deporte y está hablando con los coches aires. Y decía, porque están siendo muchos chicos. Sí, sí, muchos chicos. Por suerte, el equipo se está haciendo una movilidad más popular del mismo. Y nosotros tenemos el conocimiento de la sáfrica que tiene un montón de años. Y estamos tratando de impulsar eso. Y por suerte tenemos muchos adentros que quieren aprender sobre lo que hacemos. Está buenísimo. ¿Está buenísimo? ¿Ya participó a concursos, a la canal de concursos nacionales? Contanos un poco. Sí, desde el Sáfrica y Sáfrica como eso, un grupo de amigos con el afán de competir. Y hemos logrado varios títulos a nivel nacional y local. Y incluso este, el último, hace un mes, grabamos a Ciencias Jack, que fue, que se hace ver lo más importante del año, y se hace con los coches, y se hace con los coches, y tuvimos la suerte. O tuvimos el premio a dar a la canal de eso, que estoy dejando el tiempo, ¿no? De buscar algo así, un minuto como ese, que era lo más importante de hoy. Fantástico. No, vamos a hacer con vosotros. Encantamos que puedan, que les vean, yo nada. No, también, que no, que no, que no, que no nos digan que los quiera entrar, que nos sigan por la radio, porque nos quedan viendo en vivo por peluca eje. Así que van a hacer con los coches, que también bailar. Y antes de les dejar de acionar, que si quiere, pueden seguir bailando dentro del universo. Que también hay que tener en cuenta, una destreza, bueno, yo ya lo he visto varias veces, pero una destreza física para... Yo no podría. Yo no, yo zone, tampoco es para atrás, yo no puedo. ¿Dónde? 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 Bueno, estamos en calle 250, en la San Juan Ejecutivo Independiente, damos clases de reta, en el kit form, en el rector, así que pueden acercarse hacia el lugar y luego conectarse con las redes en el Facebook, que es kitfresh como la escuela. Perfecto, ahí estamos. Perfecto, todos invitados, que sigo haciendo el otro. Y nos vamos, vamos a acercarse al primer tema y lo del último programa, así nos vamos acomodando un poco, o sea, arrancamos con todo, vamos. ¡Divertemos!